Lizarda Ureña, Lizarda Ureña ayudando al necesitado, Lizarda Ureña ayudando al indigente, Lizarda Ureña trabajando a favor de aquellos indigentes. Llama a Lizarda Ureña, sé parte de ella, apóyala en oración. Si ve un indigente en las calles, si está pasando alguna necesidad, llama a Lizarda Ureña, que será de mucha bendición para tu vida, para su familia. Cuando tuve hambre no me fuiste a ver, estuve preso y no me fuiste a ver, fui foraster y no me vestiste, estuve enfermo y no me vestiste. Cuando le hiciste a otro, conmigo también lo hiciste, Lizarda Ureña, haciendo un excelente trabajo. Dios te bendiga. Hermanos, que Dios le bendiga. Le habla su hermana misionera evangelista, Lizarda Ureña. Estoy haciendo este video hoy, 18 de julio del 2024. Estoy haciéndole un llamado al amor, a la misericordia y a la compasión, a nuestro querido señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona. También a los empresarios, a los peloteros, a los artistas. Vamos a trabajar unidos por el bienestar de estas familias que necesitan ser ubicadas en un hogar. Ellos necesitan sus casas. Esos niños están sufriendo al interperie después de haber desalojado sus viviendas sin previo aviso. Todos están pasando una situación muy difícil. Vamos a tener amor y misericordia porque la Biblia habla de los pobres. Dice que Jehová es refugio del pobre, refugio en tiempo de angustia. El Salmo 9, 9. Amén. En el nombre de Jesús. Ahí también hay mascotas que han estado sufriendo, que han estado pasando situaciones tan penosas como los habitantes de ese lugar. Por favor, vamos a ser más compasivos con estas personas. Ellos necesitan del apoyo de todos los dominicanos. Por favor, en el nombre de Jesús. Ustedes van a ver lo que he estado pasando en ese lugar a continuación y verán que es una realidad lo que esta persona está sufriendo. Amén. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!